Los simpatizantes de la Alianza Puebla-Avanza, perteneciente al municipio de San Matías, Tlalancaleca, realizaron una caravana automovilística a favor de su candidato a la presidencia municipal, Germán Castillo, el cual se comprometió a crear el Día del Ciudadano donde los habitantes puedan manifestarse. Aurelia Navarro tiene la información. Cientos de militantes, dirigentes y simpatizantes del PRI y fuerzas aliadas realizaron una marcha caravana encabezada por Germán Castillo Durán, candidato a presidente municipal de San Matías, Tlalancaleca, lo que logró colocar en la preferencia electoral al abanderado de Alianza Puebla-Avanza. La presencia de poco más de 700 unidades, que se distinguían por el espectacular colorido de playeras rojas y banderas con la leyenda Zabala Gobernador, la porra a favor de Germán Castillo, despertaba el interés de los vecinos de Juárez Coronaco. ¡Como parte de las propuestas que el abanderado de Alianza Puebla-Avanza refirió que a fin de dar eco a las peticiones de la comunidad de San Matías, está la creación del Día Ciudadano. Nosotros estamos proponiendo crear el Día Ciudadano aquí en San Matías para poder atender a todos los ciudadanos y darles un espacio para que se puedan expresar con el presidente municipal y tengamos de esta manera buscar la solución a los problemas que hay en nuestro municipio. Parte de los reconocimientos que los simpatizantes expresaron fue hacia la esposa del candidato, Gabriela Vázquez, quien es nombrada como la próxima presidenta del sistema DIF en Tlalancaleca y de quien aseguran atenderá a las madres solteras, aquellas personas con capacidades diferentes y niños abandonados. La ola de banderas y banderines vistieron las calles por donde pasaba la caravana. Al paso de marcha, la gente salía de sus viviendas, balcones, puertas y tiendas para ondear las banderas del tricolor vestidas con el rostro de Germán Castillo Durán como candidato a presidente municipal de Tlalancaleca y López Avala como gobernador, ambos por el PRI. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.